Pues aquí miren, vengo a, a, viene, tengo una visita muy especial ahora, ¿me entiendes?, una visita muy especial de uno de mis buenos amigos, muy humilde, no es grosero, es muy trabajador, es un super, es un super señor porque, y viene a ponerme una queja de la chepi, de la chepina, esta chepina, ¿me entiendes?, me anda pidiendo apoyo también que, que dice que su esposo le quita el dinero, entonces, no sé qué hacer, dice la chepi, pero ya la descubrí, ya sé cómo está el business aquí, síganme, lo descubrí, creía que no la iba a descubrir amigo, siempre me descubre, por la ventana, me dijo, me dijo, quiero estar allí, miren, a ver, aquí le traigo, una hamburguesita, miren, con papita, pinta, con cars, con chavalón, sos chaval, no tía, ______& Llamas a José Luis, él es mi amigo, lo descubrí viera, viera dulz, viera, viera al Viera, me descubrió es que radióse a doctor Rotorz. platíqueme, de lo que es tu. es que miembro pasa cómo y vida le da su marcha, para un lejos de ella para acá, aquí en la esquina, en el loxo, donde está un árbol, un lado del loxo, como si fuera en la banqueta ahí donde vendían alfueles, camarones, los discos y eso, y dígame que le hizo esta bribona de la chepi pues yo estaba platicando con el que vende discos y de repente que llegó de sorpresa ahí y con que le llegó armada con ese palo de escoba y que le hizo la cabrona pues nomás, una alega pues le pego un garrotazo en donde lo pego? pues aquí, en el lugar con razón esta chepina tiene dos días, y voy al loxo y siempre llego tres días que llego al loxo y siempre le dejo su baruchita y su coquita y su galletita también es mi amiga siempre me ve y dice que tiene esposo y dos novios y chepi le digo yo entonces a mi me está diciendo que su esposo llega y le quita el dinero que para pagar algo, que para pagar el agua entonces no dice la chepi bueno le digo yo y que no dice que tiene su novio pues si dijo, dice que su novio pues que quien sabe que que el otro que lo va a agarrotear a su esposo entonces le, le, le me anda poniendo esa queja pues me anda poniendo esa queja pues perdón, pero mi amigo joder cubri este ahorita me están poniendo una queja de la chepi que le pega que, ah, entonces ya se ya se como esta el business entiende, ahorita voy con la chepi porque es injusta la chepi eh que onda que onda ya me pongo te traigo una marucha te traigo una marucha y te traigo una marucha y te la sabrita pa que papita que la tienes hecha de amigo ¿Entiendes chiquitita? No, no, no Ella si viene bien bañadita, bien limpiecita, bien higiénica La parte se le arrumó un muchacho que estaba allí ¿Y luego qué pasó? Que el muchacho dijo que él solo se atendía Ah, que estaba vendiendo discos Que estaba vendiendo cigarros Claro Oye chiquitito, luego, siganme contando Y aparte nada más le di un barrucazo a su mamá por el hombro ¿Quién? Yo al chingano Ah, todo es verdad Oye, ¿y por qué chiquitito? Porque se le arrumó a los muchachos No, porque el niño no se bañaba, ni vestiaba, ni nada No, pero es bueno Es buena gente, buena persona ¿Entiendes? Tú eres una persona que es muy humilde, que es muy buena gente ¿Entiendes? ¿Pero que se bañe? Se bañó Que tiene que no se bañe Se bañó Que tiene que no se bañe Que tiene que no se bañe Es que... Pero hay una cosa ¿Y por qué no se baña? Porque... Lo agarró en el aguacero Iba con la cartilla por aquí, mojándose Y me echó aquí Vaya disciplina Entonces me puso esa que... Que casi lo mandaba hasta el hospital Nada más le di un garretazo por el hombro No en las cabezas No llegó a mayor No llegó a mayor Eh... Pero si está el chileplazo en la cabeza, chico Mamá se le lo mola a él Que no se están enterosas Promete una cosa A mi marido le iba correteando Ah sí, tu marido? Sí ¿Y corrió a él lo que? Le corrió a él ¿Qué dijo? Lo corrió a tu marido Pero no te falta respeto Ni te dice acá Que quiere contigo Sí No O si te dice Esta quiere con esa ¿Y esa qué dice? Te dice Ah... Ahí está, mira El día que te diga Esta quiere con esa Y esa qué dice Entonces sí Te va a faltar respeto Entonces... Chepi Ay no, un garretazo le pegó Nada más le di una ropa No aguanto otro No aguanto Entonces vengo a arreglar yo Ellos son mis amigos los dos Chepina Y mi amigo José Luis Este... Pues son buenas personas Son dañinos, no entiendes Son buenas personas Pero ya ve ¿Eh? O porque te quiere ir a tumbar la plaza Diría yo No... Ellos no Ellos no Ella te quiere tumbar la plaza Ellos no A ver... Mamá me imagina Me están me quitando mi dinero Déjalo... Nosotros lo vamos a agarrar Agarrá nosotros lo vamos a agarrar Porque te andan quitando dinero Oye... Pero... Prométeme una cosa Ya no vas a hablar para José Luis Ya no vas a hablar para José Luis Nunca le he hecho eso yo a él ¿Y la navaja? Ah la tengo ¿Por qué? Por si se ofrece Por si se ofrece Ah... Que me llega a hacerme un daño a otra gente Eh... O me queda... O me queda... O me queda... Hacerme una... Eh... Para que vea... Oye chupi... Entonces... Te voy a cargar mucho... Me apuro... Muchachos... Pues como le digo chabrones Aquí estamos ya... Miren... Nomás un garrotazo le di hoy Ah... Pero... Ya no... Ya porque es de amigo... Ya no lo va a... Ya no lo va a hacer... Te voy a entregar su sopita miren... La lucha... Y tu copita miren... Eh... Aquí está... Desde la casa... No quiero que vaya a pasar una... Aquí está el teledocito... No te vas a quemar... No te vas a quemar... Está muy caliente... A ver... No le pongas el helado... Sí ché... Sí... No te quemes... Ahí está... Disfrútatela... Tranquilamente con tu coca... Dale... Dale... Y me ande peleando... Con esto... Si te preocupes... Yo no vuelvo a hacer... Chiquita... Ándale... Ahí está vos... Grámalo, por favor... Ya... No... No...